Gracias, Señor. Señor, mi Dios, al condenar los cielos, el mismo adentro y las escrituras, 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 el mismo adentro y las escrituras. Amén. 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 En toda la nación Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Aleluya 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 Tú no crees matarte, Dios del cielo Oh, Espíritu Santo de Dios Recibe tu gloria, toda gloria es tuya, Señor Toda la danza, toda la danza es tuya, Señor Toda la adoración es para ti, Señor Toda la adoración es para ti, Señor Toda la gloria es para ti, Señor Toda la gloria es para ti, Señor Toda la gloria es para ti, Señor eterno Toda la gloria es para ti, Señor Toda la gloria es para ti, Señor Cristo es para ti, Señor Toda la gloria es para ti, Señor Toda la gloria es para ti, Señor Aleluya Toda la gloria es para ti, Señor Toda la gloria es para ti, Señor Oh Espíritu Santo de Dios, oh toma control de la tierra, toma control Espíritu Santo de Dios, toma control de nuestra vida en el cielo, toma control, toma control de la tierra, oh Espíritu Santo de Dios, tú conoces la necesidad de cada corazón de la tierra, tú conoces el deseo de cada corazón, oh Espíritu Santo, oh gloria, oh sí Señor, oh sí Señor amado, oh recibe todo tu día Señor, oh gloria, oh sí Señor, oh gloria, oh sí Señor, oh gloria. Oh gloria, 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 oh gloria en esta tarde, Señor, que se haga todo, en esta tarde, Señor, aleluya, oh, sí, Señor, amado, oh, sí, Señor, sí, Señor, oh, poderoso, poderoso, tú eres Jesús eterno, oh, sólo tú eres digno de toda gloria, oh, sólo tú eres digno de toda la manza, Señor, sólo tú eres digno de toda adoración, amado Padre, oh, recibe toda adoración en esta tarde, Señor, recibe a la Padre como ofrenda agradable, Señor, recibe a la como ofrenda agradable en esta tarde, Señor, aleluya, oh, sí, Señor, en tu presencia estoy para adorar. Señor, sólo te pido que tú recibas mi canción, como ofrenda agradable, recibe a la recibe a la Señor, oh, ofrenda agradable, recibe a la Señor, porque de nada me sí desta bea, Cantar, por cantar, porque de nada me sirve, cantar, por cantar, diga una vez más, aleluya, Señor, en tu presencia estoy, digas a mi iglesia, oh, tenés su mejor alabanza en esta tarde, tenés su mejor adoración en esta tarde, oh, aleluya, oh, sí, Señor, oh, adorme, iglesia, adorme con todo su corazón en esta tarde, adorme con todo su corazón en esta tarde, oh, tenés su mejor adoración en esta tarde, tenés su mejor adoración en esta tarde, tenés su mejor adoración en esta tarde, aleluya, oh, sí, Señor, oh, sí, Señor, oh, recibe al Señor Eterno, oh, poderoso, poderoso, tú eres,матral, junto su corazón, oh, Libro, oh, orgánico, oh, así, Señor, oh, poderoso, tú eres, Jesús, oh, Aleluya, oh, sí, Señor, oh, poderoso, tú eres, Jesús, oh, Aleluya, oh, sí, Señor, ¡Oh, poderoso, tu eres! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, sí, Señor! ¡Santo, santo, santo! ¡Mi corazón te adorará! ¡Oh, poderoso, tu eres! ¡Oh, poderoso, santo, santo! ¡Eres tu eres! ¡Oh, poderoso, santo, santo! En mi corazón te adora, en mi corazón, como sabes ti, santo eres tú. Dígame dónde se adora, nadie más que a Él. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor eterno. Oh, aleluya. Oh, 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 oh. Sobre todo el cuerpo es el santo Oh, Espíritu Santo Oh, Espíritu Santo Roca toda la cadena del diablo en esta tarde, Señor En el nombre de Jesús de Nazaret Todo el Espíritu y el cuyo se cancela en esta tarde Todo el Espíritu y el cuyo fue en el nombre de Jesús de Nazaret Oh, Espíritu Santo Tuyo ser tu heredas Toda la cadena del diablo en esta tarde, Señor Toda la cadena del diablo en esta tarde, Señor Todo el corazón de Nazaret Toda la fechanza del diablo se cancela En el nombre de Jesús de Nazaret Oh, Aleluya, sí, Señor No daré mi vida a nadie más que a mí No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más 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 que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él Señor, Señor, Señor Abre la puerta de tu corazón en esta tarde No, deja que el Espíritu Santo consuele tu vida en esta tarde Deja que el Espíritu Santo consuele tu vida en esta tarde Aleluya, te deja que el Espíritu Santo consuele tu vida en esta tarde Aleluya, te deja que el Espíritu Santo te llame de nueva fuerza Él está aquí para darte fuerza Él está aquí para darte fuerza Él está aquí para restaurarte en esta tarde Él está aquí para darte nueva fuerza Aleluya, solo abre la puerta de tu corazón Solo permite la entrada Solo permite la entrada en esta tarde Solo permite que la palabra en tu vida Estable en tu corazón Y mi alma No te arrepentas Voy a amarte Oh, sí, Señor Oh, Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Oh, Dios, Dios Tú eres Jesús Qué maravilloso Tú eres Jesús Qué maravilloso Tú eres Jesús Qué maravilloso Qué maravilloso Tú eres la de amor ¡Oh Espíritu Santo! ¡Oh Espíritu Santo de Dios! ¡Oh Aleluya! ¡Sí Señor! ¡Oh alamado sea tu nombre! ¡Oh glorificado sea tu nombre! ¡Señor en Pérez! ¡Oh adoré! ¡Gracias de nuevo mejor adoración! ¡Oh Aleluya! 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 ¡Oh, sí, Señor! ¡Oh, sí, Señor! ¡Oh, sí, Señor! ¡Oh, qué maravilloso poder alabarte, Señor! ¡Oh, qué maravilloso poder alabarte, Señor! ¡Oh, qué maravilloso poder alabarte! ¡Oh, qué maravilloso poder alabarte! ¡Oh, qué maravilloso poder alabarte!